Hola amigos, ¿qué tal? Rafael López Aliaga aseguró que José Luna Galvez viene bloqueando presupuestos para Ollacomunes y seguridad para Lima. López Aliaga también dijo esperar que Luna Galvez deje los resentimientos de lado y apoya a los vecinos de la capital, quienes según recordó lo eligieron como parlamentario. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente. El alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga, denunció que el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, José Luna Galvez, Podemos Perú, viene bloqueando mejoras en el presupuesto para Ollacomunes y seguridad ciudadana para la capital. En tal sentido, López Aliaga dijo esperar que Luna Galvez deje los resentimientos de lado y apoya a los vecinos de Lima, quienes según recordó lo eligieron como parlamentario. He tomado conocimiento con el congresista José Luna, presidente de la Comisión de Presupuesto, viene bloqueando las iniciativas que representan mejoras en el presupuesto para Ollacomunes y seguridad ciudadana en beneficio de los vecinos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esperamos que deje los resentimientos de lado y apoya a los vecinos de Lima, que son quienes lo eligieron como congresista, y que esperan que luche por el agua, alimentación, seguridad y demás necesidades de la población vulnerable, y no solo por sus propios intereses partidarios. Parece que José Luna no quiere apoyar al gobierno de López Aliaga, y si no trabajan en coordinación, lamentablemente el pueblo es quien se verá afectado. El excongresista José Luna Morales tildó de mediocre al electo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tras sus críticas al presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luna Galvez, por falta de apoyo a Ollacomunes de la capital. Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones, de esa manera nos ayudas a crecer y nosotros a informarte hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de López Aliaga? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video, si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima, chao chao.